Mano, por favor, préstame ese dinero que lo necesito urgente, por favor. Te lo siento, manito, yo no soy prestamista para andar prestando los míos. Yo sé que no, bro, yo sé que tú no eres prestamista, pero tú tienes demasiado dinero, tú tienes mucho dinero, por favor. Gracias, yo tengo mucho dinero, pero como te dije, yo no puedo prestar los míos porque es un lío. Mira, si te lo presto, va a ser un lío para cobrarte, es un lío por todos lados. No, yo no te voy a quedar mal. No, es un lío. Tú sabes que yo no te voy a quedar mal. Si presto, pierdo los míos. Si fío a la criba voy y si doy al cobrar, molesto entonces, ni una ni la otra, bro. Ok, bro, pero que yo no te voy a quedar mal. Mira, es que lo... O sea, ponte en mi posición, o sea, ponte en mi lugar. Mira, necesito pagar la luz, la renta, la electricidad, el agua. Tengo que salgar, hasta el cable me van a cortar. Bueno, yo lo siento, bro, tú vas a tener que seguir buscando más para adelante. Bro, de verdad, no me vas a sacar. No, 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 busca más para adelante, bro. A ver quién te ayuda en eso. Bien, bro, gracias. Pasa buena. Voy, voy. ¿Qué es lo que pasa? Hermano, el dinero de la renta, ¿cuándo me lo vas a pagar? Hermano, mire, yo sé que yo estoy mal, pero deme un chance, por favor. Esta última oportunidad, este mes, deme solamente. Chance, llevas tres meses de atraso, hermano. Sí, yo lo sé. Tres meses más el dinero que me debe. Sí, yo lo sé. Entonces, yo no conseguí esto. A mí me están cobrando en la agencia. Y entonces, ¿cómo yo vengo para acá y entonces se regla su dinero allá? Lo que pasa es que usted sabe que yo no tengo trabajo ni nada, pero yo lo voy a conseguir el dinero. Yo se lo prometo, deme este mes solamente, te doy esta oportunidad, si no me saques de aquí. Te voy a dar de chance, este es solo mes. Sí, por favor. Este es solo mes. Si no me entregué todo el dinero completo de los tres meses, el mes que viene, los cuatro meses, lo voy a tener que sacarlo de la casa. Yo se lo voy a entregar. Ya usted sabe. Esto lo relajo aquí. Oh, Dios mío. Wow, Dios mío. ¿Y ahora qué voy a hacer, Dios? ¿De dónde voy a sacar yo ese dinero, Dios mío? No sé de dónde lo voy a sacar y todos estos problemas, Dios. Mi amigo Freyly no me quiso prestar dinero. ¿Qué voy a hacer? Qué bueno que te encuentro. Qué bueno que te encuentro. Yo que tenía mucho viniendo aquí, nunca te encontraba. Los vecinos, yo que tú que saliste y vayas. Lo mío. Es que tú sabes que yo no tengo nada, bro. ¿Qué no tienes que ir? Y yo he venido ya cuatro veces en esta semana buscando el dinero que te preste. Lo he buscado ahora, no tengo. Yo no tengo que ver con que tú se me has buscado, con deuda que tú tengo algo. Pero tú sabes que yo te cumplí, prestando todo el dinero. ¿Quieres que dame lo mío? Que no tengo, por favor. Es que tú miras tú. Yo, yo. Tú sabes que nada más son, oye, son 13 mil pesos de rédito nomás que tú me debes a mí. Yo sé, yo sé. Pero mira, en realidad yo hasta quería verte para ver si tú me podías prestar algo más. Porque debo la renta. ¿Algo más con ese rédito que tú me debes? Es que no tengo. Oye lo que va a pasar. Yo me voy ahí, ¿verdad? No cuente con un peso más. Pero para la próxima vez que yo venga, no quiero cuento. No sé. Por favor, ayúdame, que mira, lo necesito, de verdad. Bueno, bro, yo te entiendo. Esa pasola está dura, bro, pero realmente... Mira, a ver, si tú me ayudas en algo, dame 30 mil pesos ahí, por favor. ¿Cuánto? 30. No, yo lo siento, bro, yo no te puedo dar 30 mil pesos. Por eso es pasola, bro, real. La pasola yo la vi, está bien. Y mira, yo no estoy acostumbrado a hacer eso, bro. Yo no voy a hacer eso porque tú eres amigo mío. Porque tú eres amigo mío. Para ayudarte te voy a 10 mil pesos, que son 200 dólares, tú eres el que sabe. ¿Cómo 10 mil, bro? Súbel algo más, en que sea 20. No, bro, si tú quieres lo tomo, lo dejas, tú eres el que sabe. No puedo más de ahí. Tú sabrás tú. Está bien, bro, yo lo necesito. Yo necesito salir de estos solitos, de par de líos que tengo ahí. A los 13 mil pesos nada más de Reddit. 200 dólares, mira si tú verás con eso. Vamos a llevarlo para solo. No lo voy a ir, bro. No tienes un compromiso ya, ¿verdad? Gracias, bro. Dale, va bien. ¿Cómo que 30 mil pesos? O sea, lo termino yo vendiendo en 50 mil pesos ahora. Por favor, mira, ve, acésteme esos 5 mil solamente. Eso fue lo único que pude conseguir. Que hasta fue prestado que lo busqué por ahí. Pero que usted y yo quedamos en un acuerdo, comando. Usted y yo quedamos en un acuerdo que usted me iba a pagar mil o tres meses, más el mes que viene ahora. Entonces usted me está pagando prácticamente un mes, un mes, ¿tú me entiendes? ¿Cómo usted quiere que yo coja eso, no? Eso no se puede. Ay, déjeme ahí, por favor. La situación, eso es lo único que tengo, por favor. Eso fue lo único que pude conseguir. Yo sé, pero yo le prometo, yo se lo prometo, mira, que yo se lo voy a pagar. Aunque mire, fue ese poquito, pero yo se lo voy a pagar todo, por favor. Tiene que cogerlo. Estoy cansado de promesa ya. Mira, me está dando cien dólares. Mira, como le estoy cumpliendo, claro, cien dólares, cinco mil y pico. Me está pagando un mes, recuerdo, yo te sabe. No, pues está bien, algo está pagando, por lo menos. Espero que cuando... Yo espero que yo se lo voy a pagar. Yo espero. Sí. Vaya con Dios, vaya con Dios. Yo te sabe. Muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer con este muchacho, muchacho? Me debe mucho dinero, pero la deuda va saldando poco a poco, está pagando, por lo menos. Y este sol está calientísimo. ¿Y él quién es? ¿Qué es lo que hace ahí? ¡Ey, amigo! ¡Freylin! ¡Wow! ¿Quién, hermano? ¡Oh, Fredlin, cuánto tiempo que yo no te veía! ¿Qué usted busca por aquí? Denme un abrazo, no te preocupes. ¡Bella dama! ¡Hola! ¿Y qué usted busca por aquí? ¿Usted vive en este caso? Sí, este es mi casa. ¿Esa es su casa? ¡Claro! ¡Wow! Él, él es el amigo mío de quien yo te hablé, que no me quiso. Él me ha ayudado en el pasado. ¡Wow! ¡Qué hermosa casa tiene usted! Sí. ¡Wow! Yo... En mi casa. Yo... ¿Y por qué tú estás así? ¿Qué es lo que ves tú? Yo perdí toda mi fortuna y caí en mala y ahora estoy viviendo en la calle. Me quitaron la casa, yo no tengo nada. Gracias a Dios que lo veo a usted para pedirle un favor. Tengo a mi madre interna en el hospital, que la van a operar y todo eso. Yo sé que yo fui una mala persona con usted y todo eso, pero ahora mire dónde lo estoy pagando, estoy viviendo en la calle. Duermo donde la noche me atrapa, mayormente en los parques, tirado así en la calle. Mira, buscando en el zafacón, estaba para ver si encontraba algo de comida y miren la mansión que usted vive, gracias a Dios. No te preocupes, mire, no te preocupes, que yo te voy a ayudar. ¿Qué tú pensabas? ¿Que yo no te voy a ayudar? ¿Cómo así, mi amor? Sí, yo lo voy a ayudar. O sea, que después de conmuelte el reto, ¿tú piensas ayudarte? Claro que sí, yo lo voy a ayudar para que él vea que él y yo no somos iguales. Yo no me lo merezco. Para que él vea que él y yo no somos iguales. Yo te voy a ayudar porque tú no te has dado cuenta que es el karma que lo está atacando. Sí, yo sé, pero es para que él vea que, mira, antes eras tú el que tenías y ahora eres tú que no tienes y soy yo el que tengo en abundancia. Yo te voy a ayudar y no es por ti, sino por tu madre, que yo creo que ella se merece que siga viviendo para que tal vez Dios te dé otra oportunidad y tú puedas hacer lo correcto. Yo sé que... Yo te voy a ayudar, yo te voy a dar ese dinero que tú necesitas. Perdóname, por favor. Yo te voy a ayudar. Perdóname. Yo tengo aquí de una vez dinero, mira. Yo se lo pago. No, no, eso no es un préstamo ni nada de eso. ¡Guau! Es un regalo, eso es un regalo para ti, para que ayudes a tu madre. Gracias a Dios, he tenido mucho que no voy a decirlo así, gracias. No, no, preocúpate, párate, párate. No, pero párate de ahí porque... Claro, párate, ven, no, tranquilo, que todo va a salir bien, sí. Todo saldrá bien. Gracias, hermano. ¡Guau, Dios! Debemos tener siempre en cuenta que tenemos que ayudar a los demás siempre y cuando podamos hacerlo. Porque hoy podemos estar arriba, pero mañana no sabemos. Si este video te gustó, dale like, deja un hermoso comentario y compártelo con todos tus amigos. Bendiciones.